El equipo de Salto Libre, la Fuerza Armada, Saludos a todos, el equipo de Salto Libre. ¡Fuera! 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 Muchísimas gracias. Bueno, de hecho aquí estamos, en este momento... ¿Que es Mayor Matamoros? La Teniente Genesis... No, no, esta es Mayor Matamoros. Está la Teniente, la Teniente está acá. La mano izquierda está descendiendo en estos momentos.